¡SPLASH! De la panela con la pastela ¡Qué frito mixto que estoy! ¡Gracias por ver el video! ¡Chao ragazzi, bentornati in Madagascar per PlayStation 2! ¡Bene, se ci eravamo lasciati nella scorsa parte che abbiamo fatto questo livello! ¡Vabè, ovvio, ogni parte un livello! ¡E in questa parte facciamo questo livello! ¡Se il gioconso si bloccasse, va bene! ¡Vabè, e questa ragazzi è la terzultima parte di questa guida! ¡Perché, appunto, siamo alla fine del gioco, praticamente, ma con tre livelli! ¡E qua un gancho che si mancia la sabbia! ¡E muore! ¡Dinoro con que maiale! ¡Vabè, eh! ¡Vabè, eh! ¡Vabè, eh! ¡Sí! ¡Vabè, eh! ¡Vabè, eh! ¡Vabè, eh! ¡Vabè, eh! ¡Vabè, eh! ¡Dicons la buena nube! un nivel más o menos similar al banquete selvático, lo que hicimos cerca de dos partes antes, si no me equivoco, a punto de comer, vamos a recoger los peces de la estatua y salvarse de esta isola, para hacer una especie de señal, ¿habéis visto en el filmado? aquí hay todavía el totem, creo que es un personaje, solo que no hay Alex, porque él no está en el grupo tanto que es impazito, bueno, toca Gloria y comenzamos a hacer algo con Gloria me voy a recoger los peces, si no me permite encontrar un ancho de balizas, lo que quieres si tienes que recoger tanto tiempo, tienes un ancho de balizas y podrás estar atenta con ¿Qué? ¿Qué balleto sexy que ha hecho? Bueno, este es el primer piezo Bien, la cabeza está en aire Bien, mi esterro en la lección de la física Aquí estamos en Minecraft Entonces, haciendo así ¡Boom! Prima de ir a ir aquí, pero hay aún él ¡Ah! Ok ¡Ah! 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 ¡Buenos días! Creo que una pieza para la baliza se encuentra en una de estas casas Y si, si, en exploitamos esta cimera que nos mostre Para abrir estas casas juntos Antes de que la maría monte y nos emmène a los sacos Bueno, tenemos 14 casas Con la cual cuando le rompemos Y luego obtenemos un océano Para construir la estatua No, Gloria, battes la campaign ¡V offre la scena! V Colores ¡Ex کی cotado! ¡Ah, si, para il cuidado de un Cela ¡ растíossa! ¡Vosotros dudas! ¡Estoy asustada! Fuori all'allenamento con Questo gioco qui Dato che Così abbiamo roto la scatola Dunque dov'è? Uno De qua l'ultima Vabbè abbiamo trovato questo pezzo che Non ho capito cosa dovrebbe essere Mi sa il braccio Dunque Dovremmo andare per Non ricordo più Ah si di qua se non sbaglio Si per forza di qua E poi Dovremmo ropere il masso di continuo Per poter poi arrivare a filla Dove c'è l'oggetto che ci serve E avete Non cadete Se no poi Si deve risalire Per riprendere quel pezzo E siamo a 3 su 10 Si di nuovo 10 Figuriamoci se hanno cambiato numero Vabbè Io propongo di andare per di là Per vedere se c'è Il prossimo oggetto che ci serve Anche se Gloria non è dotata di fare i salti Dunque un secondo Ah si qui bisogna Cambiare il personaggio E fare il parkour Appunto hanno messo Lì la statua Per una ragione Se non voglio Se non voglio si usa melma Ma si ma che fai Vabbè Almeno con la sua Mossa Elicottero E' più facile Andare a filla Vabbè Se non voglio Potete anche usare marty Ma poi E' complicato Quando lui fa il doppio salto Mi ferisco a marty Un secondo Ma come ci si arriva Alla sopra Che non ricordo Niente Un secondo Devo un attimo ricordarmi Ah ecco Si deve fare così No veramente Non si faceva così Ma dove Ma dove si Si trova Ah ecco Si doveva Entrare in questa caverna Poi 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 ¿Tú la jugote? ¿Tú la jugote? ¡Oh no! ¡Voy a morir! ¡No, Melman, calma-te! ¡Jugote significa inteligencia! ¡Oh! ¡Uff! ¡No he nunca amado los monos en alto! ¡No me da mal! ¡Bref! El plan es que utilices tu límite para lanzar tres muros en este roche. Una vez que estén arriba, deberían poder aportar la baliza. ¡Apúe en Action! ¡Puede la puesta! ¡Ah sí, deberíamos lanzar tres lemuri fin a la insuleta donde hay el océto! ¡Lío es acerado! ¡Oh, qué cabrón! ¿No siete contentos del lanzamiento que yo hago aquí? ¡No, no, 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 no! ¡Eco, uno, no, 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 no No riusco a decir nada hoy Bien de poco al menos Si, por el culo Si, por el culo Si, por el culo No me lo recuerdo Ma no me lo recuerdo Poi mi tornerà la memoria Con Marti dovremmo andare Così magari facciamo prima Su questa insoletta E lì c'è il ragno del caverne Ecco C'è mon arbre Je leur ai demandé d'arrêter Mais ça n'a fait que les encourager à continuer Tu, tu veux t'en charger pour moi Pas de soucis Ces tortunes vont plus t'embêter très longtemps Toi et tes fruits Je vais leur faire une oce qu'elles ne pourront pas refuser Oh génial Merci mille fois Tu veux dire que tu vas leur botter les fesses C'est ça ? C'est ça Aime Aime Po repris Prenons les tartarets Prima che romper Quelle specie d'albero Aime 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 La stessa cosa che abbiamo fatto con i granchi Aime Ma Aime 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 Si Vogliamo Aime Aime ... ... ... ... ... Si, ok, él puede comer sus cosas, pero ¿dónde ha terminado el objeto que me debería dar? Intelligent. No me lo hagas un cazzo. Bueno, pensamos después a aquel otro objeto que no sabía dónde era. Como sea con Marti podríamos hacer un otro parkour para poder tomar otro objeto. Si Marti... ...magari no se faccia distraerendante uccelli. Sarei felice. Ok, último salto. Dai, no ci credo, Marti. L'ecco fatto por sull'oggetto. Eh, estamos a 7 su 10. Tres, 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 dos, dos, tres, tres. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ve-veh, dobbiamo vacare quel masso lì per. Andare avanti nel livello. Boom. Ecco, va, con Marti non ci facciamo prima. Ecco qua. Adesso su cui c'ho un'altra sonata. ¿Quieres atacarte? Tú debes ser fú Mi técnica es la mejor Tu estilo es pobre y insuficiente Mis alumnos pueden perderte ¿Tienes alguna persona ridícula? No, por supuesto que no Pero perdrás todavía Número 1 ¡Bale! Estamos encontrando un cocodrilo ¡Fantástico! No puede romper la jornada con un bug E' un cocodrilo simpatico Trovamos primero de todo Estancarlo E poi colpirlo Pero si va a colpirlo Si crepa Ecco Ecco qua Un cocodrilo da eliminare Eh, pero Dovete girar Cosí poi Quando si stanca Possiamo colpirlo Ora Si, menoramos a colpirlo due volte Cacchio Niente, mi ha ucciso No Cacchio Die Die Sí, ahora deberíamos combatir el blanco Aquí es el más fuerte y también más patético como él Vamos a hacerlo 5 veces Así será más resistente de los otros dos que se han rompido ¡Vanvato! ¡Pero qué qué lo hiciste! ¡Muy! Ya, muori Es posible que tú llegas a volar con tu coda Que sea un helicottero Muori Gracias Vede, dice, che ci manca ancora un peso Ma è proprio quello con cui a me manca Cioè quello lì che non si è fatto vedere quando io avevo fatto quel livello la con Marti su Yananas Vado a ricontrollare il di qua Ecco, adesso è intronato il peso Che non c'era prima che che storia era questa, vabbè Adesso qualcuno dovrebbe vederli Ma che schifo, no Ma che schifo Ma che schifo Ma che schifo Ma che schifo E poi Ma che schifo E per quanto dovremo vedere Questa cosa qui Te l'hanno gesurato Oh baby Succa Divertente come cacchio si acce da me Mano patacassata Hay una morsura en el trasero para salvar mi amigo. Bien, una morsura. 10, 3, puedes quedarte aquí para guardar. Voy a buscar Alex. No sabes ni dónde está. ¡Tú encontrarás de la ayuda! ¡A más! Bueno, amigos. En el siguiente momento vamos a preguntar Alex. Porque no hay una de las cosas que nos ayudan a hacer Alex. Bien, hemos terminado este nivel Y estamos en 9 niveles de 11 Nuevo nivel sebloccado Bien, la partida de Ochi termina aquí En la próxima parte Noi faremo questo livello E oggi abbiamo fatto Questo livello un po' strano Perché ho avuto un bug Che non si vedeva un oggetto Vabbè Forse è un problema del gioco che ho io Vabbè, spero che vi sia piaciuto questo video Iscrivetevi, mettete mi piace E ci rivediamo alla prossima puntata Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti